Yo me voy de esta casa. No voy a dejar que una puberta me quiera insultar. Anda, lárgate. Lárgate, es la mejor oportunidad que tienes para huir. Ya nos dejaste en la ruina, ya no tenemos dónde vivir. Vete, lárgate. ¡Ey, ven acá! ¡No te atrevas! No te atrevas. Vámonos, vete de aquí. Vámonos, vete de aquí. ¿Te das cuenta del daño tan grande que estás haciendo con tu venganza? ¿Qué tienen que ver, Anabela y Alfredo, con lo que nosotros decimos? ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué les quitas lo que les pertenece? ¿Cómo que por qué? Es una maldita resentida. Porque no soporta que su mamá haya sido solamente la amante. Se quiere vengar de que mi papá haya querido que nosotros fuéramos la familia legítima. Que a nosotros sí nos haya dado todo. Porque claro, como a ti te crió en un muladar, ¿por qué no hiciste que la mataran en el manicomio donde la cerraste? ¿Por qué? Entonces, ¿tú ya lo sabías, Anabela? ¿Sabías que me tiraron en un manicomio? No. No. Me voy. Pero acuérdate de mí, Lucrecia. Acuérdate bien lo que te voy a decir, hijita. Te voy a ver pidiendo limosna por culpa de ese zángano. Ese va a ser tu castigo. Señora, le avisa. Usted no tiene por qué irse de esta casa. No pienso seguir bajo el mismo techo que ese mediocre. Mucho menos voy a tolerar que me falte el respeto. Se atrevió a correrme de una casa que no es suya. No es suya. Pero ya lo veré saliendo de aquí escoltado por policías. Eso definitivamente. Te vas o te quedas, Renata. La única manera que tienen los tres de seguir adelante es recordar que son hermanos. Acuérdatele del ejemplo de tu padre. Que Dios te bendiga. Cuídate, Renata. Vámonos. Sea como sea, eres mi madre y no te voy a dejar sola. ¿Me ves?